¡Vamos por encima de la almohadilla! En el oriente Holguín quería seguir siendo noticia y en otro abarrotado Calisto García confrontó con Villaclara y salió airoso en el primer duelo entre ambos, disfrutado aquel martes 4 de junio. Por el Visábila, crecido en el box, produjo el primer triunfo para los combatientes de Héctor Hernández. El marcador, 5 por 4, es una muestra fiel de lo parejo del desafío. Víctor sorprendió al abrir con Vladimir Hernández y lo sacó también sorpresivamente cuando había permitido solo una carrera en el primero y abre el sexto con boleto a Waldo Dennis. El lanzamiento le tiene con este abatazo entre el Eficienter la pelota. Tuvei de Rodríguez Williams con las bases llenas definía el partido en el sexto. Tiene la ventaja para el home play, el corredor y se va arriba Holguín, limpia las bases con un Tuvei Luis Rodríguez Williams. Yo siempre dije, no, usted se asegura que yo voy a darlo todo en el terreno, a ver que tiene que salirme bien las cosas. El lanzamiento, Machuco, donde va un falto por el campo corto, va a ser que el profeero en posición en copa del tiro largo, se activa el antesalista. Otra vez, mi atractivo Elvis sería el encargado de anotarse el triunfo, aunque el héroe de producción fue el antesalista Juan Rondón, con espectacular batazo de cuatro esquinas, con Rodinier la bujía varona en circulación en el noveno, a la hora de recoger los bates, y cuando su equipo perdía, tuvo dos, fue un invento y es ser Montes de Oca en frente. Se fue de home run, sensacionalmente han dejado al campo a Villa Clara. Bueno, ya lo decíamos que hasta el último año no hay nada decidido, mucho menos con este equipo, costosísimo el error de Eduardo Paret. Venía la entrada dominada a Montes de Oca, le fue el primer lanzamiento. Me paraba a buscar un batazo, estábamos enredados, gozados. Llegó Varona y dije, bueno, soy yo el hombre. Salía a buscar un batazo y me salió. ¿Qué le dedicas a este batazo? A mis padres que están ahí, a mis padres que están ahí ahora. Línea sólida de G. Riffel, ahí la va cortando rápidamente la marca. Los inspirados holguineros llegaron al Sandino, dispuestos a seguir cosechando éxitos, pero las naranjas explosivas de Víctor no eran un manjar fácil. El jovencito zurdo Saidel Beltrán volvió otra vez a sacar la cara por Villa Clara, mientras sus compañeros lo respaldaban con ocho anotaciones. Lanzamiento a un flycito, la va buscando Pestano, se va a acabar el juego, la busca Pestano, Pestano, se acabó el juego de pelota. Villa Clara pone la serie, dos por una, tremenda actuación otra vez del zurdo Saidel Beltrán. Matazo de fly hacia el afil, atrás va rápidamente el afil, sigue atrás, la bola, se fue de Honron. También de naranja se teñía el cuarto entero. Nueve por tres ganaban Víctor y sus muchachos, con ofensiva de 14 imparables, entre ellos Honrones de Yunieski, Rikindu y Betancur y Gustavo Olano. Este, con los ángulos congestionados. Jolly de Castillo, pitcher que prácticamente no había trabajado en la serie lesionado, fue el ganador. La primera, el doble... Desde un primer momento me preparé para echarle sobre lo pegado y tratar de tirar la culpa de Mala por fuera. Creo que me dio resultado. Era esencial para Villa Clara sumar su tercer éxito año. Regresar encima a Ollín era importante, pero vencer tres veces consecutivas al ejército no era tarea fácil. Y así fue. Esta vez se combinaron Oscar Quil, Luis Miguel y Morelvis, con decisivo bambinazo en el quinto de Juan Pacheco contra Montes de Opa, para darle a Ollín su triunfo. El score, cuatro por dos. Yo lo que creo es, sin subestimar a Villa Clara, el que mejor juega en el terreno es el que debe de ganar. Yo no te puedo decir si vamos a ganar nosotros o Villa Clara. El que mejor lo haga, el que mejor lo haga, el que más espíritu tenga, es el que va a ganar. Otra gran alegría viviría el pueblo higuero aquel 15 de junio, cuando, nuevamente en el noveno, el veterano José Lamarque con hit de mil pilates dejaba el campo a las naranjas explosivas. Que vieron como sus rifles se quedaban sin polvo. Holguín, campeón de la zona oriental, estará en la gran final de la pelota cubana. Los villaclareños no daban crédito a lo que sus ojos veían, pero la realidad era aplastante. Holguín no solo era el campeón del grupo B, sino que ahora lo era del oriente del país. Por vez primera en la historia de nuestras series nacionales, un equipo representativo de esta oriental y hermosa provincia, llegaba a la finalísima. Batié sobre una curva, yo me preparé muy bien, porque el lanzamiento que me estaban tirando desde que yo empecé a jugar contra ellos, era curva para afuera. Y me sentí bien en ese lanzamiento, yo sabía que le iba a dar a la hora de hacer.